Otra experiencia distinta es viajar en autobús viendo una obra de teatro. Con dos, con tres actores, dependiendo de si quieren ver Don Quijote, quieren ver Hanlet, quieren ver unos cuentos. Hoy es el último día para los profesionales en Fitur. A partir de mañana la feria abre al público general y entre las distintas propuestas para hacer turismo que se van a encontrar está el glamping, una mezcla entre glamour y camping. Esta suite puede plantarse en medio de un bosque perdido o en la misma playa. Lo más parecido a una tienda de campaña de madera. Son alojamientos muy respetuosos con el medio donde se adaptan, se posan sobre ellos. Y con tantas horas de Fitur lo que la gente tiene más claro es a dónde le gustaría viajar. África. Granada y Almería. Estambul, a Turquía. A México. A Estados Unidos.